saludo chicos yo soy 29 administrador de esta plataforma fue un poco incómodo y tedioso sí pero al final lo tuvimos que hacer abrimos la herramienta ftp y utilizamos la opción nuevos métodos a través del test point con la opción del procesador kirin 950 para eliminar la cuenta frp del dispositivo jaway mate 8 mejor conocido como el dispositivo nxt l 09 repito nxt l 09 primero tenemos que hacer test point sin batería y luego en el proceso conectar la batería cuando la voz no lo pida para que mande el equipo a modo facebook y así podamos eliminar dicha cuenta frp como ven aquí tengo el registro ya hecho pero vamos a hacer el proceso primero desconectó el cable usb que está conectado a mi ordenador y lo dejamos supuesto para poder realizar lo que es el test point y vamos a quitar lo que es el polo de la batería de nuestro equipo ahora estando en esa posición vamos a proceder a hacer lo siguiente buscamos lo que usted tenga en manos a una pinza para poder realizar lo que es el proceso del test point en el fp nos vamos en la opción dice jaway aquí y luego nos vamos dice frp utilizamos frp nuevo método porque este método viejo en el método viejo no aparece tenemos que hacer a través del procesador hay mucho que ya lo saben hay otros que no pero vamos a utilizar la opción del procesador kirin 950 porque ese es el procesador que maneja dicho equipo en la parte donde dice reserva rp le damos y entonces hacemos la espera para poder realizar lo que es el después no voy a utilizar la mano de un colega para que me conecte el equipo cuando le dé instrucción ya que voy a estar usando lo que es lado mano para realizar lo que es el después teniendo ya lo que es el teléfono de conectado a la batería procedemos a hacer el test point para conectarlo a la computadora ok entonces vamos a conectarlo ok ahí lo acaba de reconocer pero parece que lo quite antes de tiempo así que lo que vamos a hacer es a desconectarlo ejecutar la operación nuevamente y a conectar el test point nuevamente así que simplemente vamos a hacer el test point y a conectar lo que ahí lo acaba de de darme error no sé por qué pero vamos a hacer lo siguiente vamos a ver qué está aconteciendo que no me deja conectarlo ok aquí lo desconectamos y volvemos a conectarlo ok ahí el teléfono encendió parece que ya tiene la cuenta eliminada pero vamos a hacer el proceso nuevamente para que no me dé error entonces vamos a hacer el test point nuevamente cuando de la instrucción que presionamos la opción es el frp las herramientas está esperando la conexión vamos a hacer la conexión ok que me está dando error dice que no puede encontrado el archivo especificado o sea me está dando un error poder no puede ser encontrado que vamos a cerrar la plataforma pero como bien al principio ya lo hice vamos a abrir gsm tú la vez que no trae de nuevo gsm tú ya lo hice en ftp el teléfono ya no tiene cuenta pero estoy haciendo el proceso para que ustedes vean cómo se hace voy a proceder a desconectarlo claro está entiende si no me si me da el rol ahora en efecto en gsm tool es por el proceso que ya hicimos anteriormente que no encuentran que no tiene ya la partición persistente o la partición frp que está libre de protección y un sinnúmero de causa pueden ser puede ser que está haciendo la conexión mala o puede ser que ya la herramienta de todo eso ahí en caché y me dice que ya está eliminado bueno puede ser cualquier cosita también pero vamos a hacerlo con ese método a lo que carga vamos a actualizar lo que es no estará nuestra pc para que en caso de su un poquito más rapidito ya que tenemos la pc cargada no tenemos suficiente espacio en los discos ya estamos al tope estamos en rojo en cada uno bien aquí ven que abrió la herramienta entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos cuatro minutos grabando nos vamos a la opción de dice hawaii aquí no dice silicon buscamos el modelo que se encuentra por aquí abajo que sería estamos muy lejos buscando 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 hawaii mate ok por aquí hawaii mate aquí está nxt y le damos dice opción frp aquí vamos a hacer nuevamente el test point a la ordena cuando diga que la conecte el compañero lo va a conectar la pude conectar ok está descargando los archivos cuando me pida cuando me pida lo que es conectarme al modo facebook vamos a conectar la batería rápidamente para que cuando el teléfono intenta reiniciar se entrega modo fácil sin necesidad de pinchar ningún botón así que estamos escribiendo primeramente los archivos no sé por qué por esta herramienta siempre lo hace un poquito más lenta que otra pero me gusta de todos modos siempre aquí se pasa un poquito más rápido los softwares de de suami o los remy como tú lo quieres entender simplemente aquí estamos esperando a que conecte para entonces conectar lo que es la batería para cuando la máquina ordena el equipo reiniciar se nos entra en modo fácil y vemos el proceso completo sí así que no se desespera estamos en vivo cualquier cosa y ustedes saben que en vivo que estamos ok ahí yo lo conecte aquí entre un modo fácil ya el equipo al conectar la batería y ahí lo reconoce y me lo manda directamente afuera así que ya hemos hecho todo el proceso como ven ahí todo el proceso completo del equipo así que no olvides suscribirte darle me gusta darle like y nos vemos un próximo vídeo tutorial hasta la próxima